Nos sentimos muy complacidos de estar el día de hoy en Expo Logística, una feria especializada donde se dan cita a muchas empresas. Y una de las empresas tan importantes que llega acá a Santa Cruz, a Bolivia, es justamente Sofri. Quiero darle la bienvenida aquí a sus ejecutivos, quienes conversarán de las bondades que nos ofrece esta empresa. Muy buenas noches, aquí tenemos al señor Lorenzo Zambrano. Correcto, Lorenzo Zambrano, su gerente comercial de logística de la empresa de Zona Franca, Iquique. Por supuesto, y al señor Pablo Navarro. Bueno, primero que nada, muchas gracias Patricia por hacer nuestra entrevista. Yo soy el subgerente comercial de Parques Industriales y la inmobiliaria Sofri. Sofri, una palanca comercial de desarrollo muy potente en la región, en la región de Iquique y toda la macrozona de Sudamérica. Y eso es lo que nosotros venimos acá a comentar a todos nuestros clientes de Santa Cruz. Coménteme, Pablo, realmente nosotros sabemos que Sofri tiene una área comercial allá, un puerto donde uno puede traer sus productos, podemos dejar nuestros productos. Quisiéramos que más detalles. Mire, básicamente lo que tienen que entender es que Sofri es una zona franca, lo cual tiene un montón de beneficios tributarios hacia nuestros clientes. Y además, hoy en día estamos potenciando toda la parte de los parques industriales de Sofri. Tenemos un parque industrial en Alto Aspicio y tenemos un parque industrial en Arica. Hoy en día lo que queremos mostrar es básicamente que nuestros puertos de Iquique y Arica son la puerta de entrada del oriente al occidente, en la cual se puede aprovechar todos estos beneficios tributarios que tenemos para poder exportar e importar básicamente productos de todas partes del mundo. Y hoy en día Bolivia es una parte importante de nuestra importación de productos. Hoy en día estamos potenciando Sofri, como le contaba, con los parques que tenemos. Es una gran oportunidad de ocupar los beneficios tributarios y aprovechar el encadenamiento que se puede generar para después poder, en el fondo, salir al mundo con sus productos. Muchísimas gracias. Queremos tener alguna referencia. ¿Dónde podemos ingresar? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, mire Patricia. Básicamente pueden visitar nuestra página web donde ahí tenemos toda la información. Y nosotros ya dejamos nuestros brochures, nuestras tarjetas con las cuales se pueden comunicar con nosotros. Tenemos relación directa hoy en día con muchos empresarios bolivianos y queremos seguir teniéndola. Hoy en día estamos muy contentos del desarrollo que ha tenido Bolivia hacia nosotros. Es muy importante y queremos seguir potenciándolo. Ya lo saben amigos, ya lo saben aquí la presencia de esta empresa tan importante aquí en Expo Logística y de lo contrario ingresen a su página web. Lo tenemos acá como Sofri.